¿Cómo están amigos? Como todos ya saben, en una misión histórica para fortalecer la cooperación económica entre Perú y China, la presidenta Dina Boluarte, acompañada por una delegación de ministros y empresarios peruanos, ha realizado una visita estratégica a Beijing. Esta visita no solo marca un hito diplomático, sino que también promete abrir nuevas puertas para el desarrollo económico y la inversión en Perú. En un evento crucial, la presidenta Boluarte y su equipo presentaron ante el presidente chino, ministros y líderes empresariales, las oportunidades únicas que ofrece Perú para la inversión extranjera. Se destacó especialmente el interés de China en participar en proyectos estratégicos como la construcción de una planta de ensamblaje y fabricación de autos eléctricos en Chiang Kai, destinada a servir como centro de exportación hacia Latinoamérica y más allá. Esta visita ha sentado las bases para una colaboración fructífera entre Perú y China. Estamos emocionados por los proyectos propuestos, que no solo fortalecerán nuestra infraestructura, sino que también crearán empleo y promoverán un crecimiento económico inclusivo y sostenible en nuestro país. Entre los proyectos prioritarios se encuentran la expansión de infraestructura de transporte, incluyendo la construcción de ferrocarriles de carga y pasajeros, así como la modernización de carreteras estratégicas para mejorar la conectividad logística. Estas iniciativas son fundamentales para fortalecer la competitividad de Perú como plataforma regional para la manufactura y exportación de productos de alta tecnología. El impacto socioeconómico de estos proyectos será profundo, con la generación de miles de empleos directos e indirectos en sectores clave como la construcción, manufactura y servicios. Además, se espera una mejora significativa en las condiciones de vida de las comunidades locales y una reducción de la huella ambiental mediante prácticas sostenibles y tecnologías limpias. En conclusión, la visita de la presidenta Dina Boluarte a China marca el inicio de una nueva era de colaboración estratégica entre ambos países. Estamos ante una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y social de Perú, asegurando un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras. Amigos, ¿qué opinan sobre la posible planta de ensamblaje de autos eléctricos en Chancay y otros proyectos mencionados para el desarrollo de Perú? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa estar al tanto de más noticias y actualizaciones sobre desarrollo económico y oportunidades de inversión en Perú, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Un gran saludo, amigos. Espera, no puedes perderte este vídeo. Haz clic ahora mismo y déjate sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias!